Estaba muy mal tratado, estaba abandonado y nos sentaba muy mala imagen. Ahorita los que han tenido oportunidad de visitarlos ya pueden ver otra imagen. El estadio es cierto, no va a estar en las condiciones que todos los quisieramos ver, pero sí le aceleramos que ya estén las últimas condiciones para que los peloteros jueguen sin ningún problema. Lo que es el campo, la gente, la misión, esté a gusto también. Ahí en el estadio, los peloteros, los vestidores, los salgados, se hizo una inversión considerable y todo pues al apoyo o no al apoyo a los alcaldes, de veras, te agradezco el nuevo presidente. Bueno, miren, le vamos a platicar un poco de qué es la liga en la que estamos participando ahorita. Es la Liga Norte de México. Está compuesta por siete equipos. Normalmente son números pares cuando se hace una liga, pero ha tenido problemas ahí para que con un equipo, con un equipo que se tuvo que ausentar en estos últimos días. Por lo tanto, vamos a echar a andar a la liga con siete equipos. Los equipos que van a participar son Presero de San Cristín, Marilleros de Ensenada, Toritos de Tecate, Centilleras de Mexicali, Alborodero de San Luis, Tiburones de Puerto Peñasco y Rojo de Caborca. Aquí la inauguración a nosotros va a ser el sábado 2 de abril. Mañana viernes se va a Puerto Peñasco a la ciudad de Caborca a inaugurar allá. El sábado, un día posterior, vienen a pagarnos la visita en inauguración. Va a ser un evento, como es inauguración, que hemos iniciado a las 6.45. Va a ser un evento con todo el protocolo de una inauguración, con dignos nacionales, coltas, todo lo que se llevan, que sea completo, pero a la vez que sea corto. Porque nosotros sabemos, la gente, que hemos ido varias veces a disfrutar de los eventos deportivos, como que nos molesta, nos cansa, tanto rollo que nos estén manejando las inauguraciones. Aquí va a ser un evento corto, pero no frío. Vamos a dejar pasar nada. Los tiburones de Puerto Peñasco, como les digo, van contra los rojos de Caborca. Posteriormente, como les comentaba, pues el equipo que se ausentó en esta liga, que fueron los mineros de Cananea. Por coincidencia, nos tocó el martes abrir serie con ellos allá a Cananea, que el jugador de Puerto Peñasco se hiciera jugar a Cananea. Pero como abandonó la liga este equipo, vamos a estar en un ayuno veisbolero estos días. Pero más bien ayuno veisbolero profesional, porque queremos que los jugadores que vienen aquí, no pierdan el ritmo de su juego. Tenemos pensado el lunes ir a visitar a Sonorita, para jugar con un combinado local de su ciudad. Y el miércoles ellos regresan para acá, para Cananea. Esos juegos, los que gusten asistir a Sonorita, y también los que gusten asistir al juego de aquí, pues ahí sí va a ser totalmente gratis. Esta liga, como ustedes ven, son puros muchachos, puros peloteros pobres. Son peloteros de convenio, que les decimos. Son peloteros con mucha facultad, que por el momento no lograron hacer equipo, con el equipo grande, el equipo al que pertenece, de la liga mexicana de verano. Entonces los mandan a esta liga para que desarrollen más. Después se dice que es una liga de desarrollo. Hay algunos peloteros también, extranjeros sobre todo, y de base nacional. Lo que pasa aquí, que para ser un poco más competitivo en las ligas, tenemos por fuerza mayoritario competiendo en otros equipos, pues por tratar peloteros extranjeros. Y también peloteros ya muy jugados, y con capacidad ya mostrada para jugar en esta liga. En otra ocasión, vamos a abrir una temporada con cinco extranjeros, que son cuatro venezolanos, y un dominicano. Entre los peloteros, que aquí nos acompañan, que van a ser los extranjeros, tenemos dos infields y dos fichers, que son venezolanos, y un infields que es dominicano con sobrada experiencia, de hecho ya tienen experiencia en doble A. Uno de ellos es un fichero, Zavala, que fue el soportal de los Ves de Nueva York. Entonces, se ve que es un equipo bien, que se está trabajando para lograr este objetivo que queremos, queremos que sea un equipo campeón. Las taquillas para el juego binaural van a estar abiertas desde mañana a las 12 de mediodía, ahí en las instalaciones del propio Estadio Francisco de Núñez García, van a estar también el sábado de las 10 de la mañana, pues hasta que caiga el último agua del juego. Los precios también estamos a la venta con tarjetas, tarjetas de abonados, tarjetas de abonados en general, cuestan $1.500 pesos, y los abonados nos pagan $2.500 pesos para toda la temporada. Aquí es necesario aclararlo, mucha gente a diferentes, nosotros no les estamos preguntando, que si con la tarjeta se incluye el COVID-19. No, la tarjeta únicamente es válida nada más para el rol de abonados. Lo que es la inauguración va a tener un costo extra, y lo que es los play-offs también, donde seguramente vamos a estar ahí. Esta es una liga, es muy importante esta liga, esta liga es la tercera liga más fuerte de México, después de la mexicana del Pacífico, y enseguida de la liga mexicana del verano, pues esta liga es esta liga. Si se fijan aquí, por la gente que ha seguido el béisbol, y en lo que no han seguido también, puedo mencionar a algunos hombres que han estado en esta liga, para que se den cuenta de lo fuerte que está la liga, y los jugadores que han estado aquí. Aquí por esta liga, que yo recuerdo, estuvo Fernando Valenzuela, nuestro máximo pelotero de la historia que ha estado, estuvo también un pelotero muy famoso de Cuba, que estuvo en varios campeonatos con Cuba, que fue Pedro Lazo, hace como dos o tres años por aquí estuvo. Estuvo el propio aquí que nos acompaña, Pablo Machiria, él llegó como novato en 1984, venía igual que él, jovencito por aquí, logró hacer una gran carrera, una carrera muy exitosa dentro de la liga mexicana del Pacífico, de liga mexicana del verano. También estuvo uno que todavía está en activo en grandes ligas, que se llama Jamiro Peña, y que fue un bravo de Atlanta, y ya aquí en el barrio. Y así podemos estar mencionando, esa es una idea nomás para que se den cuenta que es una liga muy fuerte. Ahorita estos jóvenes que están aquí, probablemente ya en otro año los podemos ver jugando ya liga mexicana del verano, aunque ellos ya jugaron ya liga mexicana del verano, liga mexicana del Pacífico, y por qué no, hemos tenido los entrenamientos, tienen muchos peloteros con muchas posibilidades, posiblemente también pueden llegar a grandes ligas. Pues en resumidas cuentas, eso es lo que venimos a platicar, ahorita más adelante vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas, para el que tenga alguna duda, y de nuevo, otra vez, agradecerle a todos ustedes, a los medios de prensa, verán que ustedes van a hacer un factor muy importante para que esto se logre. Necesitamos que haya mucho ruido en Puerto Peñasco, que toda la gente se motive, que asista sobre todo a los Juegos, este es un deporte caro, muy caro, y Puerto Peñasco no es plaza, no es plaza para mantener un equipo de mejor, es por eso que estamos recorriendo al presidente municipal, en primera instancia, donde siempre ha mostrado su apoyo, también como a los diferentes patrocinadores. Entonces, a ustedes ahí, gente de la prensa, sí les encargo mucho, por favor, que hasta que se termine la temporada, nos sigan apoyando, es un deporte muy bonito de vera, va a ser un deporte familiar, que ya vamos a tener la presencia de ustedes. Pues en seguir aquí, les voy a ceder los micrófonos, a nuestro experiente deportivo, a Alfredo Guzmán de KIA, que mucha gente de aquí lo conoce, también es una gente con mucha experiencia, sobre todo en cuestiones administrativas de los equipos, que ahí va a abundar un poco sobre el tema. Muchas gracias. Gracias.